Jornada mixta en las bolsas europeas, aunque sin grandes ganancias ni retrocesos, ya que los inversores se mostraron cautos a la espera de conocer el resultado de la reunión de la Reserva Federal. La mejor parada ha sido Madrid. Con la crisis ucraniana en un segundo plano, el IBEX 35 avanzó un 0,42%, impulsado por Inditex, cuyos títulos subieron un 4,8% y compensaron las pérdidas en el sector bancario. También cerró en positivo Frankfurt, concretamente, un 0,37%. Por otro lado, el mayor retroceso lo vivió Londres con casi medio punto porcentual. También cerraron en números rojos París con un 0,12%, Zurich con un 0,16% y Milán con un 0,29%.